es que es una salsa rápida y fresca, y cuando digo fresca me refiero a que es una salsa que se hace y se usa y se hace como les decía les estaba explicando Jaime dos cosas la primera es que esta salsa se hace de forma tan rápida que normalmente se prepara mientras los fideos se cuecen mientras los paquetes están en el agua tú la podías hacer, así de rápido ¿no se puede guardar Luis Felipe? si, se puede guardar, yo la guardo y lo otro es que le estaba explicando que me equivoqué en la traducción de la receta y yo le puse aceitunas de azapa negra, pero en realidad las aceitunas de azapa son las moradas, lo que pasa es que hay dos tipos de moradas, una que son más más agrias que las otras, las naturales no son tan agrias igual son moradas, pero no están tan amargas las otras son las amargas ¿ya? ¿y por qué? porque esta salsa requiere de sabores fuertes piensen ustedes miren lo que tiene esta salsa obviamente tiene el tomate pero tiene tres cuestiones que son de sabores fuertes tiene la anchoa voy a poner mi cámara en grande para mostrar los ingredientes y un poco explicar la naturaleza de esta salsa entonces tenemos tenemos tres ingredientes que son fuertes tenemos las anchoas que yo aquí tengo anchoas en tarro tenemos las alcaparras que de por sí también son fuertes y le aportan la nota ácida y tenemos las aceitunas que estas aceitunas le van a aportar la nota agria entonces por eso es que tienen que ser productos que tengan personalidad no se pueden usar como les decía yo delante Jaime esas aceitunas negras que son las que se usan para adornar los canapés que se sirven en los cócteles de los matrimonios que es puro look y cero sabor ¿ya? además tiene harto ajo tiene harto ajo voy a... una consulta Luis Felipe como alternativa a la anchoa ¿qué es lo que se puede colocar? no esta necesita la anchoa pero ojo pero hay una forma de salvar el punto que es el siguiente yo no lo voy a hacer ahora de hecho el otro día la preparé y me quedé con demasiado gusto la anchoa mi hermano todavía me está cobrando sentimientos cochinos por la cagada de salsa que hice y cuando le dije ahora que iba a ser la putanesca de nuevo me empezó a gritar al tiro porque se me pasó se me pasó la mano con las anchoas y a las no le gustan pero no yo no sabía que no le gustan el pelota no me había dicho entonces están sumamente enojados porque me quedó mala la salsa ¿te das cuenta cómo es la gente? uno les cocina y además te retan oye entonces ¿sabéis cómo se hace? mira la gracia que tiene la anchoa ya la gracia que tiene es que siendo tan chiquitita aporta un montón de un sabor que se llama umami ¿ok? ahora en el caso particular de la salsa putanesca queremos que aporte el umami y el gusto a pescado que es lo que a la gente no le gusta ¿no es cierto Carlos? la señora la señora no le gusta el gusto a pescado de la de la anchoa y la verdad y la verdad es que es un gusto adquirido ¿saben qué? somos tan pocos que si quieren dejen los micrófonos abiertos pero si meten bulla córtenlo ¿ya? ok oye entre paréntesis antes de nada perdón te pregunté por la salsa porque hoy día era día 29 y adivina que hice el almuerzo si te quedan perfectos con los ñoquis si ningún problema quedaron por la noche ahora eso entonces como les decía la anchoa aporta dos niveles de sabor un sabor a pescado que normalmente a la gente no le gusta y el umami que es como un sabor es como el sabor de la salsa de soya es como es como amargoso salado dulzón por eso que los japoneses le pusieron una palabra especial umami y se usa en todo el mundo ahora cuando uno dice umami uno sabe a lo que se está refiriendo que es el sabor entonces Carlos para salvar el punto que es lo que yo te recomiendo que hagas que las enjuagues porque lo que tiene el sabor a pescado es el aceite en el que están ah perfecto entonces si tú y ponle menos si la vas a hacer la receta completa en vez de ponerle ocho filetes ponle seis pero los pasáis por agua y los secáis con mucho cuidado para que no se te deshagan para que no se te rompan y ahí entonces lo que va a hacer es que te va a aportar el umami pero no el sabor a pescado ahora habiendo dicho eso una de las características de la salsa putanesca que tiene el sabor a pescado de las anchoas pero bueno no tiene por qué tenerlo ¿ya? ¿estamos? estamos entonces igual las podéis usar pero lávalas y si querés yo te puedo mostrar cómo hacerlo lo mismo con las alcaparras las alcaparras también son tan fuertes que las vamos a enjuagar ¿ya? ¿cómo lo hago yo? es re fácil tomo un coladorcito tomo un colador así como este y las echo aquí las alcaparras las echo aquí voy a ver la receta cuánto es lo que dice espérenme un poco voy a talar mi receta por acá hoy día estoy más tecnológico en vez de papel tengo esta cosa dice que necesitamos tres cucharadas de alcaparra tres cucharadas soperas imagínense es harto eso ¿ya? es como harto entonces si las echamos salida del del vinagre del cristal van a hacer le va a aportar demasiada acidez por eso es que hay que lavarla ¿ya? ¿ok? ¿alguna pregunta? no no pero son ricas arriba de una de una de una de una de una melusa o de una ¿cómo se llama? las alcaparra sí sí porque le aportan ese toque de acidez pero pero si uno las lava sobre todo cuando vas a usar tanto te queda más el sabor de la alcaparra propio más que el vinagre ¿ya? entonces hagamos un repaso de los ingredientes necesitamos de cuatro a seis ajos medianos dos cucharadas de aceite de oliva una media a una cucharadita de hojuelas de ají ¿ya? les puse en la receta que si no tienen este que es el gringo el que se importa ya que es re picoso se puede hacer con el con el cacho cabra sin sacarle las pepas pasándolo por la procesadora ¿ya? así lo hacen eso perfecto Carola ese mismo el que yo tengo yo le voy a poner un octavo porque si no mi compadre me va a seguir retando y ya estoy cabreado que me metes por la putanesca ¿ya? después son cuatro cucharaditas de anchoas picadas o sea unos ocho filetes ahí yo te recomiendo Carlos que incluso si querés le ponés la mitad le ponés cuatro ¿no? correcto ¿ya? vale gracias los dos tarros de tomate entero escurrido reservando el jugo el jugo no lo boten ¿ya? las tres cucharadas de alcaparra enjuagada ya les voy a mostrar cómo se hace media taza de aceitunas negras media taza de aceitunas de azapa no negra ya al que hay que sacarle el cuesco y picarla y perejil fresco ya aquí lo tengo ¿ya? yo aquí yo siempre tengo un frasquito con mis aceitunas en el frío porque aquí se consumen harto a veces ok y eso es entonces ¿qué es lo que hay que hacer? hay que preparar los ingredientes y listo ¿ya? entonces yo voy a partir por las anchoas porque les quiero mostrar cómo lo voy a hacer hoy día tenemos un sol esplendoroso aquí les voy a mostrar se descansan a ver miren que está lindo como brilla el sol por eso que tengo que poner la cámara apuntando para allá pero solo alumbra es un sol que alumbra no este está calentando también acá con un vento helado ah bueno si aquí no hay viento hoy día así que está rico está bien frescoso sí entonces ¿qué voy a hacer? estoy abriendo mi tarro de anchoas ok voy a botar esto en la basura al tiro voy a sacar un tenorcillo entonces lo primero yo las voy a guardar en este frasquito que tengo aquí que es el frasquito de los yogur de los yogur buenos que venden ya voy a echar el aceite aquí aquí es donde está el sabor a pescado ok voy a agarrar unas toallas no va una buena cantidad de toallas no va ya la voy a doblar ¿se ve bien mi tabla aquí? sí perfecto ahí se ve mejor ya entonces aquí tengo el aceite que lo voy a dejar al lado aquí tengo la toalla y voy a tratar de sacar esto está hecho pasta no aquí estoy frito está súper molida esta desgraciadamente no son muy buena calidad esta está súper molida entonces lo que voy a hacer es que las voy a tener que dejar así nomás y medir si hubiesen estado los filetes más enteros los habría sacado Carlos los habría sacado desgraciadamente no son de buena calidad yo tenía de las ocho pero se las eché todas el otro día la salsa por eso es que me quedo tan fuerte lo pondrías aquí suponte que este el filete de alchoa lo pones aquí ya así tal cual y con ocho toallas y fíjate que estoy usando alto lo tapas y lo aprietas así y con eso le sacas el aceite ya se me fue el detalle de haberlo revisado antes ¿qué querís perra? déjenme darle un dulce a esta bruta para que se haya y me deje tranquilo ya 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 entonces según la receta son cuatro cucharaditas entonces yo le voy a poner dos nomás dos 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 tispos capaz que sea el frasco completo capaz que sea el frasco completo que lata si va a ser el frasco completo no voy a seguir ensuciando más porque estoy haciendo pura soltera aquí lo voy a echar no es como lo voy a echar todo ya si se lo echar y tú te voy a ir de reto de nuevo si bueno malacue dijo el conejo que se cambió de agujero se cambió de coneja perdón se cambió de coneja está muy a tono con los tiempos eso ya traes que más se lo voy a echar tono el aceitito sí que lo voy a guardar porque eso es rico se puede usar con una vinagreta o algo así saben que a mí me gusta reciclar todo lo otro interesante que hay ya es el cómo se hace el ajo eso es eso es bien interesante para preparar el ajo necesitamos ojalá una prensa ya ojalá una prensa y dice de cuatro a seis dientes yo le voy a echar tres un cuchillo ¿por qué? déjeme traer todo lo que necesito al tiro necesito una cuchara ya y el agua lo vamos a esto es lo que me gusta de esta salsa tiene algunas cosas que son tan contraintuitivas el ajo lo vamos a preparar en agua ¿ya? eso es como me falta mi mi fuente para la para la basura ¿ya? eso es lo que encuentro genial y así es así se hace ¿ya? se prepara con agua ya entonces lo voy a pasar por lo voy a pasar por la prensa no tengo prensa lo hago picadito finito 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 y si podís si podís rayalo ¿no tenías un rayador de esos paseste? sí 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 chiquitito eso rayalo mejor tiene que ser así bien bien molido oye no son muy buenas estas anchovas que compraste venían hechas pasta no venían entero los fibetes no ah o sea que las debían comprar que hace 10 años ah ya ok ni siquiera miré la fecha no voy a mirar la fecha de vencimiento mejor pero no Felipe si a niños no les gustan las anchovas ¿cómo lo haces comprar anchovas? no si las tenía guardada en el departamento de Santiago y de los chudios que fue las trajo ya tenía guardado no sé cuántos años yo pensé que las había comprado no le gusta que se le hicieron ay señor que me da risa nada que hacer sí en fin no es que el otro día el otro día pudo ir al departamento y trajo cosas y aprovechó de traer toda la comida que estaba guardada y entre eso me llegó el perrito de las anchovas ya y le vamos a echar según la receta esto sería una cucharada de estas cucharadas de 15 ml llena de ajo y se le echa una cucharada de agua como yo estoy haciendo la mitad hice media le voy a echar una y media de cucharadita de té porque tres cucharaditas de té son una cucharada de sopa ya entonces le voy a echar una y media y listo esto lo voy a mezclar así se prepara el ajo para esta salsa en agua ya raro con agua con agua sí con agua con el agua lo vamos a echar al aceite imagínate va a saltar un poquito no porque se echa con el aceite frío ya lo vamos a echar frío justamente para que no pase eso igual después va a chispolotear pero menos que si lo echáis cuando está el aceite caliente yo le trato de sacar la mayor cantidad de ajo a esta cosa porque este es sangre ya ahora el paso siguiente son las alcaparras entonces las alcaparras nos piden nos piden tres cucharadas creo déjenme revisar acá dice tres cucharadas de alcaparra cuando uno tiene las medidas así como esta ok la grande que es la cucharada de sopa el tablespoon ya que son 15 ml equivale a tres cucharaditas de teo tres teaspoons que son 5 ml entonces como dice tres cucharadas de alcaparras enjuagadas tres cucharadas serían nueve cucharaditas ok no es cierto tres por tres nueve entonces yo le voy a echar le voy a echar necesito una un bowl le voy a echar cuatro cucharaditas y media de alcaparra capaz que ni me alcance una dos tres Luis Felipe te voy a comprar unas alcaparra acá cuando te mande la foto que es súper vendedor y súper bueno ya me costó como 6.500 pero es casi como medio listo ah genial aquí están bueno voy a comprar acá y te lo voy a tener guardado cuando nos podamos ver de todas maneras ahí están mis cuatro cucharadas y media me sobraron unas poquitas porque me encanta cocinar con alcaparra y esos frascos son un censo sí pues estos frasquitos yo compro bien a menudo porque yo uso uso harto las alcaparras de repente entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? en el mismo colador voy a dar vuelta a la cámara para allá para que vean cómo lo hago ahí en el ¿dónde está? ahí ni siquiera uy ahí está el lado plato miren espérenme voy a hacer una cosa mejor ¿se ve mejor ahí? sí perfecto ok entonces esto es todo lo que se hace agua corriendo entonces corre ya y después se bota el jugo este listo ahí están las alcaparras ya voy a volver a subir esta cosa para que me entre más luz y nos volvemos para acá y aquí están entonces las dejo ahí se le echa al final ya las alcaparras se echan al final así que las podemos guardar por acá entonces ¿qué tenemos listo? tenemos listo las alcaparras tenemos listo el ajo tenemos listo las anchoas y ahora voy a hacer los tomates los tomates de nuevo igual vamos a abrir el tarro yo voy a usar un tarro de estos de de centauro ya que es de 320 gramos escurrido 500 540 con el jugo ya ya entonces colador fuente para recuperar no viene con tanto jugo pero igual ya y tengo que remancar remancar las mangas y con mi boledor de papa aquí en el mismo en el mismo colador los voy a mover un poquito para que para que salga el jugo y hay jugo ahí ya y hay jugo porque los queremos más bien secos porque no queremos más bien secos porque no la vamos porque acuérdense que la vamos a hacer mientras se están cocinando los los sellerines entonces la queremos la queremos seca y si ustedes se fijan miren la cantidad de jugo que hay ahí abajo ya se fijan que hay harto ahora no lo vamos a perder para que les voy a mentir yo normalmente le echo el jugo porque me gusta que no me gusta que quede tan seca la la salsa original es más bien seca pero a mí me gusta un poquito más agua entonces en vez de deshacerme del jugo igual lo uso ya pero les quería mostrar a ustedes cómo se hace de verdad porque ustedes saben la primera vez hay que hacerla de verdad y después uno puede empezar a hacer los cambios que quiera ya y entonces ahora con mi artilugio este pum lo voy rompiendo ¿se fijan? ah no los cortan en cubitos ya esto esto es como esto es como cortarlo en cubos pero más rápido más fácil no te sucias las manos ya porque como como tiene esta como es así cachai lo hace tirar el pedacito chico ahí está no necesito más ahora acuérdense que ustedes van a hacer dos tarros este es un tarros yo estoy haciendo la mitad ¿dónde compraste esa cuestión? yo tengo una pero en redondito esta la compré en el home center me costó como cinco lucas lo encontré un horror de caro pero la única que tenía por eso la compré ya y listo no sabía Luis Felipe hoy día fui a Nueva Jersey de una copa mi mamá y andaba buscando este millón de ajo porque si no iba a comprar el mío tenía solamente uno la prensa de ajo y si no es Luca ya eso estás loco ahora ¿qué prensa son post-mandemia? no es que espérate Jaime la que yo tengo esa que usé hoy día es alemana la compré en Amazon me costó como 50 dólares más el envío esa también es alemana esa firma WF ah sí esas son caras pero son buenas sí lo que yo he escuchado son las medidas de tasa viejo yo me traje unas de me traje de ¿cómo se llama esta de la China? sí ahí hay AliExpress AliExpress en dos semanas siete dólares viejo y perfecto de cobre mejor que las de acá ¿de cobre? de cobre compadre un espectáculo ¿y te costaron siete lucas? siete dólares Juan ¿siete dólares? sí con Dios con todo un espectáculo me traje eso y las cucharas y me salió todo como ocho así que tengo un paquete full increíble estos chinos y de verdad que la calidad mejor que las de acá compadre no me cabe la menor duda ya entonces tenemos el ajo tenemos las anchoas tenemos los tomates y lo último que voy a preparar ahora lo voy a hacer antes lo podría hacer durante pero mejor lo tiro porque a mí me gusta tener todos los ingredientes listos y después usarlos ¿qué es lo que dice? dice que tenemos que tener media taza de aceituna entonces vamos a poner necesito una fuente de esta y la esta cosa entonces voy a sacar las aceitunas con una cuchara ¿se fijan? miren que lindas son estas aceitunas miren que cosa más linda ya y ese olor maravilloso que tienen como agrio me encanta le voy a poner le voy a poner un par extra por el tema de los cuescos que les voy a sacar ¿ya? ahí hoy día estoy haciendo todo by the book listo aceitunas listas entonces lo que voy a hacer ahora con mi cuchillito chico voy a hacer el trabajo que yo más detesto es la cocina que sacarle en los cuescos estas malditas cosas también vendían esa la vela ese estaba más barato 19 lucas también ahí no marca no te puedo creer en serio bueno sí pero bueno ¿sabes qué? hay ciertas cosas en que yo no me fijo yo compro por calidad y empudiendo obviamente y no me fijo en el precio una de esas son este tipo de cosas así yo tengo otra otra vieja ya que funciona igual pero no es lo mismo que de hecho yo me compré una en este en el home center de 6 lucas y se pidió la de ajo que era se pidió entonces ahí tenía ya un tercio de la otra claro la que yo tengo es la de aluminio que se pone negra no así que la tengo guardada por si acaso de respaldo no sé para qué pero bueno entonces estas aceitunas las vamos a si fijan cómo las estoy pelando cómo le estoy sacando el cuesco le hago un corte y después empiezo a pelar alrededor a correr alrededor del cuesco así como si estuviera pelando un tomate y me queda la aceituna entera y después la voy a picar ya entonces así vamos a tener todo listo y después lo único que tenemos que hacer es preparar la salsa y chao la secuencia correcta sería en este momento cuando tengamos todos los ingredientes listos sería poner a cocer los fideos los espaguetis ya y después entonces armar la salsa disculpa disculpa que flocar mi aceituna para hacerla al unísono contigo podéis repetir la secuencia como las vas sacando el cuesco tomo la aceituna le hago un tajo a lo largo meto un cuchillo hasta que llegue el cuesco y después empiezo en el fondo a pelar el cuesco perfecto y mira me queda la aceituna completa ahí te fijas completa y ahí está el cuesco y la última la última de los boicanos ¿saben lo que voy a hacer? me la voy a comer parece que es muy fácil para ti para mí no es sí Carolina porque yo créeme créeme Carolina que le he sacado el cuesco a cierta cantidad de aceitunas en los últimos años así que por eso que la experiencia ya la tengo lo puedo hacer con los ojos cerrados y bueno me gusta ¿estás con guante Carola? me quedo aquí perfecto sí eso es que ahora mira ahora las voy a picar así a lo best perfecto ¿estás ahí? estoy con guante porque me pasó una como de la lili con mi magic cube me pasé a llevar una rebanita del dedo gordo de la mano entonces se me rompe cada rato así que estoy con yo estoy ya me reía me acordaba decir la reina las compra el compré ya o sea ojalá no falten más cosas las compré también ¿no? el llave ya le voy a mandar la demostración que es de esa cosa que tira vapor y limpia todo tengo a todo el mundo los dos y todo el día Carola ay Dios oye no les digo nada porque la verdad es que ese es un negocio yo viví de ese negocio algunos años creo que viví muy bien esos años ¿entendó? sí trabajé por una firma de infomerciales en Estados Unidos piensa que teníamos la oficina general la oficina corporativa en el pueblo donde yo vivía en California en Ohio teníamos la planta o la el centro de distribución en Chicago y teníamos otro centro de distribución en Leeds en Inglaterra ¿ya? así que y se ganaba mucha plata mucha 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 pero sí escandalosamente escandaloso ¿perdón? ¿este video lo voy a subir? no te escuché ¿y si vas a subir este video? sí lo voy a subir ah entonces no le puedo escuchar la otra maquinita que me compré porque me daría vergüenza ahora no va a dejar metido vos Carola no ni siquiera la gente se va a imaginar cualquier cosa Carola imagínate la maquinita que me compré no mejor no y si la hidrata la hidrata claro si cualquier cosa mínimo a pila va a decir mínimo a pila es un ejercicio maravilloso entonces así no engordo ¿qué? una cosa que se llama Power Fit que hace 10 minutos y equivalente a como no sé te vibra el cuerpo sí sí y te los compraste Carola viejo viejo ya para eso pero si me hicieron buenos ingredientes antes de prepas con todo lo que he cocinado ya hagamos la salsa aprendí a pelarla me quedaron resquias perfecto ¿viste que era fácil? ahora por razones obvias yo no le voy a echar sal porque las las anchoas son saladas entonces vamos a revisar la sal al final entonces ¿qué es lo que necesitamos? dos cucharadas de aceite de oliva antes de prender la olla le voy a poner el aceite de oliva y le voy a poner el ajo le voy a poner el ajo ¿ya? y le voy a poner la anchoa voy a tratar de sacar sin el aceite ya voy a deshacer de todo esto voy a sacar mi cuchara de palo regalona vamos con la temperatura voy a poner fuerte para partir y después lo voy a bajar a lo medio y esto entonces lo vamos a dorar un ratito ya ahí le bajé el fuego un poco uy sale un olor anchoa que es de morirse a los que nos gusta digamos que es de morirse rico a los que no les gusta van a seguir arrancando delicioso es como es como delicioso asqueroso la gracia la gracia es que después los 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 filetes se deshacen ah ok al calentarlo de esta forma hay que llegar a una situación en que no se nota no se ve y mira yo te lo voy a mostrar ahora mira ahí te fijas si de anapia no queda absolutamente nada esa es la idea ya yo voy a bajar el fuego porque no por lo que tanto por el agua listo y echamos los tomates y la salsa está lista listísima listísima entonces en la olla si queda un pedazo de tomate muy grande ahí lo terminan de de aplastar y partir y que se yo voy a hacer un poquito quiero que suelte el hermor ya quiero que vean la textura como con que está esto se fijan todavía no logro entender bien cómo usar esta maurita ahí se fijan la textura ya eso es ahora a mí fíjate que la salsa que más me gusta decidió esa la putonesca es la que más me gusta de todo a mí también me encanta la putonesca y está lista ahora le voy a bajar el fuego a 120 para que esté un ratito así entonces al momento de servirla le vamos a echar todo esto yo le voy a echar las aceitunas y las alcaparras pero no le voy a echar el perejil porque no la voy a usar hoy día y además le voy a esto es por mi cuenta porque a mí me gusta ya no es obligación hacerlo así pero yo le voy a echar el el jugo este porque me encanta me encanta que quede que no quede tan tan seca me gusta que tiene más más licuada ya pero esto no es parte de la receta igual lo recomiendo ya pero esto es porque a mí me gusta les repito me gusta que quede bien jugosa listo entonces estaríamos listos con la salsa se fijan que fácil y rápido es entonces la voy a dejar ahí ocho minutos como dice la receta y llegado pasados los ocho minutos vamos a a cortarle y la vamos a terminar no sé no sé si hay alguna pregunta hay que me distraje un segundo tú y ya le echaste la alcapa perdóname las anchoas las anchoas las puse al principio con el aceite frío el ajo con el agua y las anchoas y después le prendí el fuego a la olla ok y lo revolví bien para que la idea es que los filetes se tienen que deshacer se tienen que como diluir en el aceite y en la salsa no sé queda el sabor pero no se ven ya es el ideal que quede el sabor pero pero no se ven por alguna razón mi Siri de repente se vuelve loco estamos no sé si hay alguna pregunta Carola ¿viste que está así? ¿las acaparras las tienes adentro también ya? no 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 aquí están las alcaparras las alcaparras y las aceitugas dale Carola ahora que se me la hago y les mando mi foto espérate no te escuché ahora cuando termine la clase voy a hacer la salsa y les mando la foto perfecto pero viste que fácil es sí y es deliciosa ah una cosa que se me olvidó se me olvidó echarle el ají le voy a echar muy poco por mi hermano si no yo la haría un poquito más picante en general esta salsa tiene que ser picante entonces dice de media cucharadita a una yo le voy a poner un octavo aquí vean los cuidadosos que tengo que hacer le voy a poner un octavo de esta plate de cucharada ok porque eso es más que suficiente hay restaurantes que la hacen súper picante no es agradable cuando está tan 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 picante tiene que tener un picor que no moleste pero es picante listo ahora sí no me falta nada lo único que falta que no le he echado es sal una vez que pase el tiempo le voy a probar le voy a pedir a mi hermano que pruebe la sal y hay que también ponerle un poquito siempre como toda receta que lleva tomate hay que ponerle un poquito de azúcar ya no lo puse en la receta pero es obvio pero lo voy a dejar que lo haga él al gusto de él porque así se se controla la acidez del tomate y en este caso particular como además le vamos a poner las aceitunas las alcaparras hay que como hay que como manejar el tema de la acidez entonces hagamos un repaso una recapitulación del tema porque no nos hemos demorado nada en realidad se parte preparando los ingredientes básicamente es enjuagando la alcaparra sacando las anchoas del aceite si no quieren mucho gusto a anchoa las secan le sacan la mayor cantidad de aceite posible a los filetes para que quede nada más que el sabor salado umami que aporta la anchoa y no el sabor a pescado que aporta el aceite de la anchoa ya le sacamos los cuescos las aceitunas de azapa y las picamos en tamaño que se noten digamos de una textura que no desaparezca el ajo lo pasamos por la prensa o lo rallamos y lo mezclamos con agua y que más eso lo único que faltaría ahora sería picar el perejil ya y pusimos todo a cocer primero deshicimos el ajo con la manchoa en el aceite y doramos un poquito el ajo para infusionar el aceite se hace con bastante aceite dos cucharadas como alto echamos los tomates los separamos del jugo y los molimos para que para picarlos para que queden en daditos chicos ya se puede hacer con un cuchillo se puede hacer con el moledor como lo hice yo y lo echamos a la olla y ahora lo estamos terminando básicamente de madurar los sabores dentro de la olla y estaría listo ya no sé si hay alguna pregunta lo único que va faltando es que le ponerle la sal que lo vamos a hacer después que le agregue las aceitunas y las alcaparras le vamos a corregir la sal y le vamos a poner un poquito de azúcar por el tema de la acidez eso por favor no se olvide no está en la receta pero siempre todas las salsas de tomate hay que ponerle un poquito de azúcar perfecto voy a esperar quedan dos minutos cuarenta y cinco vamos a terminar al más de que se yo y la voy a dejar como que si estuviera lista ya oye para mañana yo ya encontré los puerros encontré todo yo ni siquiera me he preocupado de mañana voy a ir a comprar tengo excusa para ir a San Antonio ahora que puedo voy a tomar el líder por asalto mañana ya ¿vieron la película? ¿la tarea que les di de ver la película? sí ¿sabes que la estuvimos buscando a la hora de almuerzo porque después que terminamos de almorzar media hora vemos alguna cosa entonces la empezamos a buscar con los niños y no la pudimos encontrar no está en Netflix yo pensé que estaba pero estuvo parece pero la sacaron no sé también la buscaron en Amazon tampoco yo tengo otros 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 websites donde veo películas gratis pero son llenas de avisos y es una baila ¿ya? pero se pueden están hay mándamela para poder ver la película mira googlea el nombre de la película free online y te van a aparecer todos estos sites ya así lo hago yo y te digo que el nombre para poder buscar la película o el que más más búscalo con el título en inglés yo creo que va a ser más fácil ¿ya? ¿cuál es? el viaje de 100-foot journey ok el viaje de 100-foot journey ya el viaje de 100 pies voy a hacer mi salsa voy a ir a buscarlo porque tengo que atender a las 9 ya en las 10 así que de aquí hasta las 9 voy a tener un tiempo libre perfecto la salsa está como listo esto le voy a subir un poquito y voy a echar una cuchara un cuchara quiero probar se ve rico esto ahora sí ahora está perfecta no está tan pasada si el otro día se me pasó la mano con la anchoa le puse como que había un insecticita le falta sal y le falta azúcar voy a ir a llamar a mi hermano para que la venga a probar y la arreglo parece que queréis que te eche el patrón si estáis cocinando así antes de que lo prendáis ven a probar la salsa por favor porque le falta sal y azúcar no quedó rica no o no le puse tanta anchoa ahora me hace cara de poto ya claro porque estamos cocinando con anchoa no le puse nada del aceite le puse la pura aquí ahí sí eso ya hay que poner ahí está el azúcar no tiene azúcar así que va a estar un poquito de ácida pero pruébalo primero un poco rica no está tan fuerte la otra vez me quedo muy fuerte esta vez esta vez no está fuerte sal ya puede echarle más le dije que le faltaba azúcar y no les he puesto la caparra todavía así que imagínense pero las alcaparras están lavadas así que no van a estar así ¿algo necesitan? ya oye Luis Felipe si la dejo para mañana las alcaparras y las aceitunas las agrego al momento de servir no las dejo ahora ya sí tiene un poquitito de aquí tiene que tener un poquitito de aquí está rica ¿no es cierto? ahora sí no está tan pasada la anchoa ya ¿sabéis qué carona? sí guárdalo aparte en realidad da lo mismo pero si queréis lo podéis guardar aparte no va a ser la diferencia yo se las voy a echar ahora aquí vienen y las alcaparras uy qué rica voy a hacer los fettuccini pero eso lo voy a hacer después de la clase ya miren qué cosa más linda la salsa a la puta nesca oye Felipe esta cuestión no lleva cebollita picada nada nada esto es todo eso es todo esos son los ingredientes tradicionales ahora ok es que ese es el tema por Jaime mira hicimos la receta tradicional napolitana ok así en cualquier lugar tradicional de Nápoles esto es lo que te van a servir sin el jugo que le agregue yo ok ya pero además lo que tú puedes hacer después es empezar a hacer variaciones y ver qué tal queda ya realmente no le hace falta porque mmm exquisita el sabor de la anchoa con el sabor de la alcaparra con el sabor de la aceituna mezclado con los tomates el ajo y el aceite es como es como perfecto no necesita más no está nada de picante yo le habría puesto más ají cuando me sirva yo le voy a poner un poquito más porque a mí me gusta un poquito más picante pero está está realmente realmente mira mira qué linda se ve qué rico se ve linda se ve apetitosa algo verde si por las alcaparras las alcaparras son verdes no son amarillas por si acaso las mías estaban malas compadre menos mal así que eso es ya así que eso es pues le apague esta lista la voy a recalentar después cuando tenga ya los fideos listos y pum entonces técnicamente los fideos en estos momentos estarían saliendo del agua y pum está la salsa lista los mezclamos y los servimos buenísimo le ponemos el perejil encima ya eso es excelente vale gracias Luis Felipe nos vemos mañana que estén que estén muy bien chao 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 chao